Tengo 40 módulos de cloruro de calcio. Y te pregunta... Lo primero es calcular el peso molecular, ¿vale? Dice que el calcio es 40. Y el cloro es 35,5. Así que el peso molecular sería... 25,5 por 12 es 21, más 40 es 211. ¿Cuántos gramos sería? Aliteración. ¿Cuántos gramos? Es lo contrario de antes. El número de los gramos es el número de los cuadros. No. Ah, no. Sí, en los gramos de qué. ¿Eh? En total. Sí. A ver si en un gramo... Tiene un mol. ¿Un mol cuánto peso? Ah, sí, bueno. Un mol. 112. En 40. 40 mol. Estar en el mol. Multiplicando. 40 por punto. Luego te piden... Número de los gramos de los glores. Número de átomos de cloro. Número de átomos de cloro. Bueno, pues hay que hacer 35, o sea, 35 gásicos por 2 y ya lo he hecho. No, porque de ahí también has puesto el calcio. Ya, pero es que átomos de cloro, no gramos de cloro, eso después. Pero aquí hemos repetido lo poniendo en el abogado, ¿cuáles son los átomos? ¿Y tú sabes que el vol son 6,022 por el 113 molesto? Sí. Ah, vale. No sé si tengo. Cuarenta moles serán X moléculas. Dos coma cuatro por el de las 25 moléculas. Pero estas son moléculas de cloro cápsis que requieren átomos de cloro. Vamos a buscar cloro los átomos de cloro. Hay que hacer otra proporción. Sí. Hay que hacer dos coma cuatro por 10 a la 25. ¿Tú voy a calcular los átomos de cloro? ¿Tú voy a calcular los átomos? Sí. ¿Tú voy a calcular los átomos? De cloro de cápsis, ¿cuántos átomos de cloro 100? Tres, sí, no sé. No, cuatro, no, no sé. No sé, es que no sé lo que es. Cuida la fórmula, ¿cuántos átomos de cloro hay aquí? ¿Cuántos átomos de aquí? De cloro. ¿Cuántos átomos de cloro? A2. ¿Qué? ¿Y ya? Ya, es que no te gusta. ¿Sabes el pasado de ver con X? Ah, sí, entonces, sí. Dos coma cuatro, por el de cada momento habrá dos. ¿El pasado continuo se acuerda? El doble, ¿como qué no tenemos? ¿Más? El verbo terminado en ING Copia esto No quiere más No quiere más historia